Hola a todos y bienvenidos un día más a Random Life Hoy, como estoy de viaje, nuevamente os traigo un vídeo más viejo que el Nintendogs original Vídeos viejos que subo ahora porque hace más de un año Matías subió un videazo en el que tuvo la gran idea de obligarnos a descargar algunos de los mods menos conocidos y menos descargados de todo Minecraft Que por cierto, si todavía no os habéis suscrito a su canal, hacedlo porque básicamente le estoy robando un vídeo Me sabe mal en mi hermano Suscribiros Como podéis ver, estamos aquí en Curseporge donde están los más de 100.000 mods de todo Minecraft Aquí podemos ordenarlo por orden de descargas Y bueno, pues, nada, podéis ver, ¿no? 200.154.000.000 de descargas Nah, una locura, ¿no? ¿Pero qué pasa si nos vamos a la página 1944? Bigger Crafting Tables, No Backpack Edition 4 descargas Cosas robadas Bloques e ítems útiles que he robado de otros mods Salt Bomba 75 descargas ¿Pero qué po...? Dramatic Spawning 91 descargas Cuando una entidad paunea escucharás el notorio son... Matúe World 79 descargas ¿Y esto? ¡Ahí va! Y aquí fue cuando se me ocurrió la idea ¿Qué pasa si hago un modpack con los mods menos descargados de todo Minecraft y obligo a mis amigos a jugarlo? Jejeje Deum Daniel Mod 28 descargas El Perseguidor Mod en el que Heroine te persigue cada mañana y te mete un jumpscare Natural Spawning Furries Avatar Wondrous Brain Mesa Idea 66 descargas ¿Y este pavo? Roleplay Items Set de policía ¿Juez? Troll Face Pupcraft Mod Absolutely Cursed Mod Literalmente drogas Minecraft Mystery Blocks Troll Edition Edición en alemán Bueno, pues habrá que descargarlo todo, ¿no? Como podéis ver os he instalado muchos mods muy guapos para que os lo paséis muy bien que son muy útiles para el videojuego Yo tengo un martillo con un Nokia Y a ti Fran te he traído un Happy Meal Porque sé que... ¡Oh! ¡Un Happy Meal de McToros! ¿En serio? ¡Eh! No es que me traiga muy buenos recuerdos, la verdad ¡Mirad esto! El bloque Hacker Hacerlo ¿Eh? ¿Qué te ha dado? Una espada venenosa Creo que te da cosas random ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Una manzana de diamante! A ver, espérate voy a poner muchas cosas de estas que creo que te da... Y esto si te ríes pierdes ya en verdad si te ríes pierdes ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¿Qué ha sido eso? ¡Oh! ¡Por otro caballo! ¡Por otro caballo! Voy a poner un kilómetro de 10-5 minutos, ¿vale? Matías, mira para atrás ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué joya? ¡Ah! ¡Fran, mira, Fran! Mira lo que tengo ¡Fran, mira lo que tengo! ¡Fran, mira lo que tengo! ¡Fran, mira lo que tengo! ¿Tienes un fito spinner? ¿A verlo? ¡Qué guapo! A ver... Métetelo por el culo No, no me carga, tío ¿Qué? ¿Qué? Matías, tío, el vídeo que... Es que no me carga la esquina Matías, retención de 10, cabrón ¡Mira, tengo un puto iPhone! ¿Qué es esto? A ver, hermano ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Por qué están cayendo cabellos del cielo, tío? Este vídeo es asqueroso Hay como muchas cosas que no comprendo, la verdad Sí, ¿verdad? O sea, fuera coño No es como todo muy normal en el mundo Me he dado una vuelta ¡Hostia, una moto, cierra! Gente, aquí abajo Aquí abajo hay gente ¡Eh, eh, eh! ¿Qué es esto? ¡Fran, qué has hecho? Matías, mira esto Mira, una piña 4K ¡Ah! ¡Corre, corre! No sé qué hay en el chat En el chat hay algo raro Las minas ¡Ay! Me persiguen los prepos ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Socorro! ¡Mirad las minas! ¡Batías! Es que me quiero comer una manzana Que se llama la manzana Dios Que la tengo en el inventario Me la voy a comer, ¿vale? ¿Qué coño es esto? ¡Hostia, me ha dado un montón de corazones! ¡WTF! Matías, hay un izquierdo tocando moteletas ¡Ayudadme, por favor! ¡Socorro! ¿Quieres ver catapum, Frank? ¿Catapum? A ver, catapum ¡Dale, por Dios, dale! ¡Catapum! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! Eh, gente, ¿qué era eso? ¿Habéis visto eso? No, ¿el qué? ¿Qué pasa? Que hay una persona... Un humano en Minecraft Lo ha rompido la madre ¿Quién lo ha flotado? ¿Cómo? Aquí, 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 otra vez ¿Qué dice? Ah, que estáis mirando otra cosa A los humanos, tío Hay humanos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Le voy a dar con la espada venerosa ¿Quién lleva un arco arco iris rarísimo? Matías, si los matas, mira lo que te dan ¡Una puta bomba atómica! ¡Hostia, tengo unos sneakers! ¡Noooo! Mucha, miren, mira la que ha liado Mira la que ha liado la bomba, tío Imagínate a un neno durmiendo en la cama, tío Que de repente... ¡Ja, ja, 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 ja! Bacon Creeper Pasa, canuto, hermano ¡Hostia, Creeper fumao se llama! Hay gente, hay una mierda en el suelo ¿Qué coño es esto? Hay mierda en el suelo ¿Quién se ha cajao? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Hermano, ¿por qué caen putos rayos del cielo, tío? Matías, hay una manzana que si te la comes Te da súper salto de velocidad, resistencia, regeneración y prisa minera, tío Está todo chida... ¡Eh! ¿Qué co... ¡Troll! ¡No me jodas! Mira, mira ¡Oh! Estoy dentro de una pesadilla ¡Oh! ¿Qué pollas? Es la hora de troll, Matías Vas a ser... Trolleado ¡Oh! ¡Giro blind! ¡Oh! Pero, ¿qué cojones? He empezado fuerte Troleador, troleado Que has tenido un infarto Ya que hemos hecho suficientemente el tonto con todos los mods Es la hora de añadirle a este vídeo un reto A Matías se le ocurrió la idea de intentar pasarse el Minecraft jugando lo más normal posible Mientras que nosotros tres intentábamos hacerle reír Si se pasa el juego, él gana, pero si ríe, nosotros ganamos Caballeros, prepárense para el Don't Love Challenge más esquizofrénico de la historia No, mira, a partir de ahora voy a intentar jugar como si no pasase absolutamente nada Vosotros, como buenos trolls que sois, tenéis que intentar hacerme reír, ¿vale? Sí Vale Trolle Si me río tres veces, pierdo A ver hasta dónde puedo llegar, ¿vale? Vale, para Para Joder Espérate Espérate que se ha ido de la boca Vale, empiezo Tres, dos, uno Tenéis media hora No me voy a reír, ¿vale? Media hora, no me voy a reír ¿No? Me tengo que reír tres veces Vale Vale Vale, manco se lo judo Ahora, ahora Es que esta canción de mierda no me la esperaban nada Ha pegado súper duro Chicos, bienvenidos al video de la comedia Vale, venga, madera, madera Chicos, hay que matarlo Hay que conseguirse lo más gracioso del planeta Tierra Pensad Rápido, piensa, 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 piensa Y yo, va, necesita comidita Eh, ¿por qué me chico? Eh, ¿por qué tiene una polla y está volando? ¿Pero qué está pasando? Eh, Doritos Comida, muchas gracias Eh, mira, 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 mira ¿Qué hace dando vueltas para atrás? Yo aparcando Yo aparcando, dos puntos Yo aparcando, dos puntos ¿Esto qué es, Frank? ¿Alcohol? Una cosa más, tío, una cosa ¿Esto qué hace? No, otra vez no A volar no A volar no Es pa' siempre 45 segundos, Miguel, me cago en tu madre A ver No sé por qué hay gente hablando en alemán Sí, es verdad Tío, es que hay muchas cosas que no se pueden sacar del puto menú Mira Dios ¿Qué es esto? He estado a punto de c... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué coño es esto? Miguel, Miguel, por favor, para Miguel Mira, reír No sé qué No sé qué No sé, que me hace gracia a todos Que me hace gracia a todos Tiene el modo de que me hace gracia a todos ¿Qué mierda de templo es este? ¡Nai, nai, nai! ¡Nai, nai, nai! Hermano, que me está contando su vida en alemán A ver, viendo que se nos está haciendo complicado Entonces de reír He pensado Traer unos temitas musicales ¿Vale? Vale O sea, Miguel, ponle, ponle, ponle buenas bases ¿Esto tiene copyright? Dale, Fran Quédate No, eso no es Tú ya lo sabes, Matías Estamos viniendo del pueblo El libro tron me lo leo del índice al cuenta Vamos, Ellen, drop it hard Vamos, Ellen, dale Ah, ah Piña 4K Se le va, se le va Le va mal la conexión Cargando Cagando Me estoy cagando Me voy, chicos ¿Qué pasa? ¿Me voy en carros? ¿No tengo tiempo? No tengo tiempo Lo siento, chicos Va a ir a hacer el juego con tanta canzoncita de polla Orden en el... Y Matías Matías, orden en la sala Orden Orden Caballero, un momento Orden en la sala, por favor Alguien está trolleando muy fuerte En este servidor hay que encontrar quiénes No puede ser No puede ser Gente, me encuentro una cosa rara, eh Mira lo que me he encontrado, Fran Hemos ganado Hostia Me he encontrado un bioma que es solo de cofres Son todos cofres Hostia, los den de níes de los cojones No me lo puedo creer Ellen, rápido Busca... Busca cosas ¿Pero qué cojones ha... ¿Por qué este níes está en un cubo, tío? ¿Cómo? No me río, no me río, no me río, no me río No me río, no me río Oye, Matías Para coños Toma esto por si lo necesitas Para... Por si te viene alguien Hostia, muchas gracias, Fran De verdad De nada Y esto también Me río, le haría un poquito ¿Qué has hecho? Muchas gracias, Fran Es lo mejor Me he hecho un poquito de cara Lo del invisible y la cara troll Es muy difícil Toma esto, dame Muchas gracias, Fran Un palo Dioses Dadme... La... Joder Me cago en los dioses Claro ¿Acabó de llevar el plátano? Lluvia mexicana A punto estaba de reírme, Fran Matías, solo digo que a veces Encima de las colinas Encuentras las respuestas a todo Encima de las montañas altas Están las soluciones Ahí voy Aquí no hay nada, ¿eh? Solo estás de ahí Sí Hay una aldea Una aldea, una aldea Una aldea Mira este tonto Eh... Muchas gracias, Fran Por asesinarme ¡Buenas, Matías! Bienvenido Al infierno Espérate un momento A ver En algún lado de esto Estaba el... Uy No Me he perdido ¿Era aquí? No, espera, espera ¡Aquí es! Bienvenido ¡Eh, Matías! ¿Pero qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Hola Hola, tío Bienvenido A nuestro... Ah... Casa Santuario 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 Bienvenido a nuestro santuario Tengo aquí... Si me dejas pasar Por favor, Fran Por supuesto Oye, no... Nos falta como... Falta como... Nos falta como una Nunca, nunca jamás Necesitaremos mujeres, Fran ¿A que no? Este es un lugar Donde la mujer No es... Uy, se me ha caído Aquí necesitamos otras cosas Y nos relajamos con otras cosas Claro No estoy diciendo Que una mujer sea una cosa Me refiero aquí Con... O sea Con otras... O sea... No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada ¡Orden! ¡Orden! ¡Orden de la chala! Vamos a ver Vamos a ver Aquí estáis haciendo mucho ruido ¿Vale? Perdonad Si... Es que tengo hambre Está rellenido el jueves ¿Tú de qué vas? Te disparo con una pistola de pizza Ah, se ha muerto Qué hijo de puta Lo ha matado ¿Qué? Sentarte Ah, bueno Sí, sí Por supuesto, Miguel Hazle el ritual de iniciación Tío Se te está olvidando Nosotros Vivimos en esta secta Desde hace mucho tiempo ¿Vale? Y tenemos unas ciertas normas De iniciación Como por ejemplo Tienes que pasar una pequeña prueba Para unirte a la secta Como por ejemplo Dime qué es esto Se está alucinógena Se está alucinógena Pero qué pollas ¡Hostia puto! ¡Un amigo Macimán! Estoy llamando a la policía ahora mismo A el ritual de iniciación Por favor, Fran Hazlo de una vez Bueno Vale, Matías Podemos seguir No era una seta Era el desayuno de todos los días Hermano ¿Qué va a ser? Muy bien Bueno Eh... Cojo De detrás Matías ¿Qué es esto? Oh my god Ya verás Ya verás como falla esta Matías ¿Qué es? Consumo personal ¿Consumo personal de qué? Ensalada Matías ¿Sabes lo que necesitas? A Dios Necesitas a Dios Un padre nuestro Un padre nuestro mismo El cura Decidirá Si entras a nuestra secta O no El Fijepines del destino Está girando Y cuando deje de gira Decidiremos ¿Cómo gira? ¿Cómo gira? ¿Cómo gira? ¿Cómo gira? ¿Cómo gira el Fijepines? ¿Cómo gira el Fijepines? No es real 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 Está a punto de terminar El ritual de iniciación No te levante la silla Ah, espera Que me llaman Un segundo ¿Sí? No, ahora mismo no puedo, tío Estoy ocupado con un payaso Que dice que quiere meterse A la sexta ¿No es qué? Cuélgale ¿Qué? Vale, vale Ya está, sí Estamos ocupados Cuélgale Era el camello Coño, tío Hay que coger el teléfono Bueno No sé si va a entrar o no Pero lávate la boca con jabón Por si acaso Toma This shit is not funny Funny ¿Quieres de la porra? ¿Y se lo bebe el hijoput? ¿Me vas a chupar la porrita? Venga, cura Aprovechate de él Como hacemos siempre De la porrita ¿Qué es? ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Bua! Ahora Ahora te vas a sentar aquí Te vamos a dar las piernas Y te vas a dejar Que el culo Hacemos con la pollita pequeña ¡Ja, ja, ja! La pollita pequeña Mamada tras mamada Frank, has traído El bizcocho de ¡Uy, uy, 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 uy! Que se lo he traído Saca el bizcocho Sácalo, sacalo No, el bizcochito, tío Pero ten cuidado con el bizcocho Que da gas, ¿eh? ¡Bien! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Escúcheme, se hace recitito En un micro Tenía diarrea de hace meses Tenía mierda acumulada ¡Qué mal huele mi cuarto ahora mismo! ¡Qué mal huele! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Una! ¡Una por fin! ¡Dios mío, qué difícil! ¡Super Marrum! Es otro hueco Te lo puedes comer si quieres Te lo puedes comer No te lo tendrías que haber comido ¿He cagado esto? ¿Por qué cagado esto? ¡No lo toques! ¡No lo toques! ¡No toques eso! ¡No lo toques! ¡No! ¡No lo toques! ¡No lo toques!